Oxígeno puro, haciéndole honor al nombre del estadio. Victoria para Rayados de forma contundente Antenecaxa, cinco goles a dos, que viene a limpiarle mucho el panorama tan oscuro que tenía en las últimas semanas el equipo de Fernando Ortiz. Recordar, ya eran cuatro partidos de liga en donde el equipo no encontraba el triunfo, además de la semifinal de ida que terminas por perder ante el club. ¿Qué pasaba si Antenecaxa no ocurría un resultado positivo? Se venía el tema de los partidos en fila, porque era caer a play-in, era jugar el próximo miércoles ante el club una semifinal en donde te juegas un pase a la final y después cuarenta y ocho horas pasar, descansar, tratar de recuperarse mental y físicamente y encontrarse con esos molestos partidos al menos para los equipos protagonistas de la liga MX. Con el cinco dos donde aparecieron hombres importantes como Jorge Rodríguez, Sergio Canales, Brandon Vázquez, corta una secuencia, una sequía de goles también que no tenía en el propio campeonato azteca, todo se conjuntó para que pueda descansar y avances a la semana del seis al doce de mayo en donde ahora sí será enfrentarte a Tigres en los cuartos de final. Clásico Regio, el ciento treinta y seis y el ciento treinta y siete en puerta y con una ventaja pero que también lleva al pasado, a los fantasmas de aquel uno cero de Córdoba y que terminó por acabar el proceso de Víctor Manuel Bucetich al frente de los albiazules. Enfrentarse a Tigres en el estadio BBVA y cerrar la llave y ya lo saben las combinaciones de días puede ser miércoles y sábado o jueves y domingo. Todo con el ánimo por delante para enfrentar el próximo miércoles al Columbus Crew y tratar de darle vuelta a ese dos uno que se consiguió en Ohio con un estadio que se pretende esté lleno con boletos agotados. El escenario está así para los albazules porque aparecieron los hombres importantes porque Fernando Ortiz ganó oxígeno en su proyecto y sigue vivo en la doble competición. Lo que pueda pasar en el futuro será cuestión de los jugadores, cuestión de la institución, pero en este momento Rayados define. Ánimo por los cielos para enfrentar al Columbus de la MLS en una semifinal de Conca Champions, definir también clásico regiomontano y no caer a play-in, pero con la encomienda y por supuesto el objetivo a la mente de liberarse de los fantasmas del pasado, no pensar en lo que ya te hizo Tigres en esta liguilla y cerrar en un estadio en tu casa y con tu gente.